buenos días mi gente como pueden ver estamos pasando un cepillo de alambre a la pared porque antes estaba pintada y ahora pues lo que haremos es darle una capa de acabado fino y para eso tenemos que lijarla antes y también tenemos que poner un puente de unión para que se nos enganche mejor el mortero nos hemos encontrado una grieta en la pared y por lo tanto vamos a proceder a poner malla antigrietas no vamos a tirar maestras o aristas la vamos a hacer directamente nos vamos a pegar a la pared vamos a poner tres capas de mortero y luego la emparejaremos con una madera a la pared Vamos a continuar, quería mostrarles un poco como lo estoy haciendo, había pintura radial como pueden ver mi gente, estamos poniendo este puente de unión, de la marca Zika Flex, con el rodillo, dos horas antes de poner el mortero, basta o mezcla como le llaman ustedes, verdad, para preparar un mortero, lo único que necesitamos es agua, un capazo y ya está, el mortero ya viene preparado Música 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 Música